Dime, solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, oh, 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 oh Dime, oh, 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 oh Dime, aquí en mis brazos, dime Es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, es que pienso que ya te he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón Oh, dime, oh, dime, oh, dime Aquí en mis brazos, dime, oh, dime, oh, dime En el nombre de nuestro amor, por favor, por Dios Por nuestra amistad, te has equivocado otra vez Acosándole así, deja en paz al chaval Nunca podrás conseguir convencerle de que está loco por ti Deja en paz al chico María, que él tiene una vida Y la tiene que andar Deja de guiarle María, que dentro de un rato El que puede enseñar María tranquila, María domina Cuidado que te la puedes dar María descansa, María templanza Y cuidado que hay curva al final Pobre María, mi amor Acabas de ver que tienes prisa de amar Sí Y hay tantas cosas que hacer Tanto mundo por ver Tanto por qué luchar ¿Para qué quieres jugar? A contar la ilusión De tener nuevo amor Deja en paz al chico María, que él tiene una vida Y la tiene que andar Deja de guiarle María, que dentro de un rato En el nombre de amor En el nombre de nuestro amor Por favor, por Dios Por nuestra amistad Hay tantas cosas que hacer Tanto mundo por ver Tanto por qué luchar Deja en paz al chico María, que él tiene una vida Y la tiene que andar Deja de guiarle María, que dentro de un rato Él te puede enseñar Deja en paz al chico María, que él tiene una vida Y la tiene que andar Deja de guiarle María, que dentro de un rato Él te puede enseñar Deja en paz al chico María Que él tiene una vida Y la tiene que dar ¿Me quieres? Te quiero Vivo para ti Te quiero De verdad ¿Me sientes? Te siento Y en tu palpitar Te siento Mucho más Mi amor Al paso de los años Será Mucho más fuerte Mi amor Después de tanto amar Que soy Mucho más grande ¿Me quieres? Tanto que no dejaré De amarte Así ¿Me sientes? Te siento Te siento Como el mar Las horas Te siento Junto a mí Por ti A mis llagas A mis llagas A mis llagas A mis llagas Y en tu palpitar Y en tu palpitar Te siento Todo Todo mucho más Mucho más En enamorado En enamorado Mi amor Solo a ti Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar que estás lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás vuelvo bien Aún recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a ti Tú me agradaste el amor Y aún podría sofrer Y aún podría sofrer Y aún recuerdo aquel amor Y aún recuerdo el amor Y aún recuerdo el amor Y ahora me alejas Tu nombre Tu nombre Wendolin Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco Tengo de pensar menos en ti Señor Siempre estoy Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Música Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios en rubí Y de rojo carmesis Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios en rubí Y de rojo carmesis Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Cariño que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más medallas Sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No ganas al intentar No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Y a toda hora van a estar presentes La culpa es tuya La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar Me olvidar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No te vayas No te vayas Por favor Tengo tanto que contarte Me fui creciendo la luna En el saguán de mi calle Cuando respira Cuando respira el otoño Y tengo abril en la piel Guardo los años Y extraño Te extraño Te extraño Si me supiera en vos Como abrazándonos Yo Te daría El último Beso Y después Te irí Extrañando Extrañando No te vayas Por favor Tengo Tengo tanto Que contarte Guardo los años Y extraño Cuando te fuiste En la tarde Si me supiera en vos Como abrazándonos Como abrazándonos Yo Te daría El último Beso Y después Y después Te irí Extrañando 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 No te vayas Por favor No te vayas No te vayas Serás Serás el agua En mi sed De amor Y mi estrella En su fulgor Seas tibieza En mi soledad Y la luz De la verdad Jamás A nadie Te podré Querer Querer Como a ti Tan solo A ti Serás Rezo Y Relición Serás Todo Para mí Serás Serás El aire Que respiraré Serás El aire Y su calor Y al ser por fin Feliz por ti Amor Serás Todo Para mí Jamás Jamás A nadie Ya Podré Querer Como a ti Tan solo A ti Serás Rezo Y Relición Serás Todo Para mí Tien 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 Música Que respiraré Serás el sol y su calor Y al ser por ti feliz por ti amor Serás todo para mí Con solo barro lo formo En su creación perfecta Con sus dos manos un modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera una mujer Oh, una mujer Con solo barro los formo Oh, el gran maestro De perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro De noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con ar Solo barro los formo Aquel barro la vida El alma, el amor le dio Un mundo entero le construyó No hay temor que pasará Sé que la creación Sé que él por mí vendrá Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera una mujer Oh, una mujer Déjenme decirles Que pasó Ha creado Ha creado una mujer Oh, oh, oh Solo barro los formo Cuando siento defraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa Desgraciada Sé que no tendré perdón Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Que siempre me marcho ya Por tu bien no has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño? Que no tendré perdón Porque mi destino Sé que no tendré perdón Sé que no tendré perdón Sé que no tendré perdón Déjate de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Otra vida Otra vida Otra vida Otra vida Otra vida Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que un amar sin poder Es el verdadero amor Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije Yo te dije Tengo un coche Que lo compré Para ti Cuando sin coche Cuando sin coche me dio Cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Mas no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos Entre risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque vivo de ti Y ya no habrá caminos Si quiero yo encontrarte No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero De ti De amor ya no se muere Y quien se sienta solo No sabrá más vivir Con mi última esperanza Hoy te he comprado rosas Rosas rojas a ti La calle del recuerdo Es siempre la más larga No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas Quizá el amor y las rosas No se usan ya más Igual yo sé que estas flores De amor te hablarán Rosas rojas a ti Te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti Y tú sabes muy bien Qué difícil es Secar la fuente inagotable del amor Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es Qué grande es Sentir mi corazón De un gran amor La 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 Cédia estrema y ser mi corazón 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 Al grado, una rosa tan bella Y al tiempo, le pedí un momento Contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no te lo digo Y al viento, que es mi único amigo Le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo, le pedí un momento Contigo, contigo, para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero No sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y que no puedo más Vivir sin ti Al cielo, le robé una estrella Al grado, una rosa tan bella Y al tiempo, le pedí un momento Contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quiso Por miedo, es que no te lo digo Quieres morir de amor Morir de amor por dentro Es que no te quiero, es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo decirte que no te quiero, que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor, me muero Morir de amor, despacio y en silencio Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien Qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Música 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 Morir de amor Morir de amor Y no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Y no tener un nombre que decirle al viento Sé que al despertar De mi error De mi error Ya no estarás Y yo Nunca pensé Que por amor Que por amor Que darte un tonto corazón Es así Mi amor Todo cambiará Hoy soy yo Por fin Por fin Ya verán No Podré olvidar Que te besé Te vi temblar No No Me dejes No Dime que sí Que volverás Es así Mi amor Que en mi soledad Ruego tú Perdón Ten piedad De un tonto corazón Es así Mi amor Todo Cambiará Hoy soy yo Por fin Por fin Ya verás Sé Sé Que al despertar De mi error Ya no estarás No No Me dejes No Dime que sí Que volverás Es así Mi amor Que en mi soledad Que en mi soledad Hoy soy yo Hoy soy yo Por fin Por fin Ya verás Es así Mi amor Que en mi soledad De mi soledad De mi soledad De mi soledad Bambolero Bambolero Bambolera Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Bambolero Ay Bambolera Porque mi soledad Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da Ni cuenta El cauca Se reverdece Y el guamachito Marece Y la soga Se revienta Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no tiene La culpa Tenerse No tiene horarios Ni fecha En el calendario Cuando las ganas Se cuentan Caballo Te dan sabana Porque estás De viejo Y cansado Pero no se dan Ni cuenta Que un corazón Amarrado Cuando le sueltan La rienda Es caballo Desbocado Y si una Potra la jana Caballo Viejo Se encuentra El pecho Se le desgrada Y no hace caso A pacienta Y no le obedece A un freno Ni lo para A un pasaje Bambuleiro Ay Bambuleira Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Bambuleiro Ay Bambuleira Porque mi vida Yo la he aprendido Yo la he aprendido A vivir así Bambuleiro Ay Bambuleira Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Bambuleiro Bambuleiro Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Bambuleiro 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 Porque mi vida Yo la he aprendido A vivir así Caballo Caballo Caballos de dan sabana Porque estás de viejo Y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Oh no, no aceptan nuestro amor Oh no, no aceptan nuestro amor ¡Gracias por ver el video! 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 Fue este trozo de hierba en la estalla, que no llego a mí. Fue este trozo de hierba en la estalla, que no llego a mí. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño, es mejor no verla más. No la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño. Todo el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi. Aunque mal paguen ellas. Y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal paguen ellas. Si el amor se va, que vacío inmenso queda en nuestra vida, cuanta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías, al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles, y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo, pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va, si el amor se va, todas las mañías pierden simpatía, porque él ya no está. Pero cuando ya no está, pero cuando ya no está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, si el amor se va, en los sentimientos soplan otros vientos, duele recordar. Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su pautidad. Pero cuando ya no está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. La felicidad, que el amor me da. Si el amor se va, besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su pautidad. Pero cuando ya no está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. Si el amor se va, a quien dar las flores, cuando no hay amores para conquistar. Si el amor se va, si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones, ni en su pautidad. Pero cuando ya no está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad. Quítame el recuerdo. De lo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo. Bájame del cielo, donde me llegó. Bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Quítame la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Corra con tus labios, deja el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame, quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios, deja el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios, lo que es el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Llega donde nadie jamás llegó Siempre creí ser un hombre formal, con los pies en su lugar Equilibrado, nunca restado, con lógico andar De pronto tú mordiste mi flor, y yo me puse a dudar Espasmos en serie, debajo del vientre, me hicieron girar Nunca antes vi como un ave azul, canta una canción de amor Nunca antes vi una flor nacer, en los ojos de quien amé Nunca creí que alguien como tú, caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera, quisiera saber cómo llegaste a mí Creo que fue una intuición animal, lo que me hizo encontrar A una mariposa, pintada de rosa, que flota a la mar Nunca antes vi como un ave azul, canta una canción de amor Nunca antes vi una flor nacer, en los ojos de quien amé Nunca creí que alguien como tú, caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera, quisiera saber cómo llegaste a mí Érase una vez, un pequeño ser, ahogándose en su corazón Pero ahora esta historia ya terminó, y yo lavo mis manos y seco el pasado Hoy me subo a tu sombra, y vuelvo en tu boca a soñar Quisiera saber, quisiera, quisiera saber, quisiera Nunca creí que alguien como tú, caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera, quisiera saber cómo llegaste a mí Quisiera saber, quisiera, quisiera, quisiera Nunca creí que alguien como tú, caminara junto a mí Quisiera saber, quisiera, quisiera, quisiera saber cómo llegaste a mí ¡Viva! Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras en mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy segura estaba yo que no vendría Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Si yo fuera él Que te piensas que es un dios Y es solo el hombre Que te hizo mujer Y disfruta tus caricias cada noche Si yo fuera él Que te tiene y no parece que le importes Y le sigues fiel Y le sigues fiel Sin un gesto de amargura Y sin reproches Si yo fuera él Que lo tiene en todo Con una sonrisa Con una sonrisa Con mirar tus ojos Con mirar tus ojos Si yo fuera Si yo fuera él Si yo fuera él Que le das todo tu amor Sin mis condiciones Sin mis condiciones Y porque tú también Es la única verdad Que reconoces Si yo fuera él Que no escucha ni Comprende tus razones Que no escucha ni Y que cada vez Que te hierra Le dirás Que te perdone Si yo fuera él Si yo fuera él Que lo tiene en todo Con una sonrisa Con mirar tus ojos Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera el otro Que tiene tu cuerpo Mientras Dios te hizo Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera el otro Que tiene tu cuerpo Mientras Dios te hizo ¡Oh! Si yo fuera de él, que te piensas que es un dios y es solo el hombre que te hizo mujer. Y disfruta tus caricias cada noche, si yo fuera de él, que te tiene y no parece que le importes. Y le sigues fiel, sin un gesto de amargura y sin reproches. Si yo fuera de él, que lo tiene en todo, con una sonrisa, con mirar tus ojos. Si yo fuera, si yo fuera el otro que tiene en tu cuerpo, mientras Dios empezó. Si yo fuera de él, que le das todo tu amor, sin condiciones. Y porque tú también, es la única verdad que reconoces. Si yo fuera de él, que no escucha ni comprende tus razones. Y que cada vez, que te hiera, le dirás, que te perdones. Si yo fuera de él, que lo tiene en todo, con una sonrisa, con mirar tus ojos. Y yo fuera de él, que lo tiene en todo, con una sonrisa, con una sonrisa. Y que lo hagan tus ojos. Y que todo tipo, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa, con una sonrisa. Si yo fuera el otro que tiene tu cuerpo Mientras yo estoy solo Si un día despiertas y no estoy contigo No llores ni te preguntes qué pasó Recurre inmediatamente al olvido Y dile que ha sido un sueño al corazón Tú sabes que soy un loco aventurero Y no me conformo con un solo amor Porque voy amando a quien me pide el cuerpo Soy de alma gitano y de mente soñador Amame ahora que estoy aquí No me tomes en serio No esperes nada de mí Soy un bohemio errante Libre como el aire Nadie podrá cambiarme Porque yo he nacido así Amame ahora que estoy aquí Goza de este momento y luego olvídate de mí Soy un gorrión sin nido Que vuela sin rumbo fijo Y por tu bien te pido No te enamores de mí Si un día despiertas y no estoy contigo No llores ni te preguntes qué pasó Recurre inmediatamente al olvido Y dile que ha sido un sueño al corazón Tú sabes que soy un loco aventurero Y no me conformo con un solo amor Porque voy amando a quien me pide el cuerpo Soy de alma gitano y de mente soñador Amame ahora que estoy aquí No me tomes en serio No esperes nada de mí Soy un bohemio errante Libre como el aire Nadie podrá cambiarme Porque yo he nacido así Amame ahora que estoy aquí Goza de este momento y luego olvídate de mí Soy un gorrión sin nido Que vuela sin rumbo fijo Y por tu bien te pido No te enamores de mí Goza de este momento y luego olvídate de mí Soy un gorrión sin nido Que vuela sin rumbo fijo Y por tu bien te pido No te enamores de mí 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 Música Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como en las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el loja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y en mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llegaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire, que era libre Como en las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como en las palomas, que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora 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 Gracias por ver el video. 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 Me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada y la mía. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco belgero cargado de sueños cruzó la bahía.